YANET GARCÍA SUBE CANDENTE VIDEO CON POQUITA ROPA Video. No es ningún secreto que para que Janet García tenga ese increíble cuerpo es gracias a varias horas de dedicación y esfuerzo en el gimnasio más una sana alimentación, sin embargo, sus arduas horas en el gimnasio no serían lo mismo sin un outfit ligero, cómodo y suficientemente sexy como para hacerlo acreedor a fundirse sobre el cuerpo de la chica del clima. Es por eso que una conocida marca de ropa deportiva se encarga de surtir el guardarropas de Janet García y vaya que todo le va de maravilla gracias a su tonificada anatomía. YANET GARCÍA SUBE CANDENTE VIDEO CON POQUITA ROPA Video. Es por esto que la conductora del programa hoy compartió un video en sus historias de Instagram donde aparece haciendo una rutina de ejercicio con la sensualidad que la caracteriza. Quizá te interese. Janet García es destrozada por Sol Pérez con una vestimenta más atrevida. Esto al mismo tiempo que portaba minúsculas prendas de ropa deportiva que dejaban poco a la imaginación y dando una idea a sus seguidores de lo que es una buena rutina en el gimnasio para tener un cuerpo de ensueño. Mira el video de Janet García Let's Bloca de Es. Guay.